¿Qué es el Muro de Palabras? Vamos a crear un Muro de Palabras y a proponer algunas actividades para utilizarlo en la clase. En primer lugar, lo que necesitamos obviamente para un Muro de Palabras son palabras. Hay dos maneras de enfrentarse a este hecho. Una sería, por ejemplo, encargarle a los estudiantes que buscasen palabras en su casa y que posteriormente las trajesen al colegio o instituto donde las recopilaríamos y las utilizaríamos para crear el Muro. En el caso de que no hayamos hecho esta actividad previa, podemos hacer lo que os voy a mostrar ahora mismo en este vídeo. Vamos a ir a una página llamada oxit.ro, es una página rumana en la cual introducimos aquí el término de búsqueda y pulsamos en el botón Search que nos da acceso a los resultados de la búsqueda en la cual podemos ver que hay un número enorme de palabras que son las que vamos a utilizar para nuestro Muro de Palabras. Las selecciono todas ellas, pulso con el botón derecho y las copio. Ahora voy a ir a la página de wordle.net, aquí tenéis la URL y pulso donde dice Create En este recuadro lo que voy a hacer es pegar las palabras que había previamente copiado en la página anterior. Entonces eso se hace pulsando simultáneamente las teclas Control y V. Ya las tenemos pegadas y ahora lo único que nos queda es pulsar en el botón Go. Como veis ya se nos ha generado inmediatamente un muro de palabras que ahora podemos modificar utilizando los elementos de este menú. En primer lugar vamos a cambiar el color. Aquí hay una serie de posibilidades que se nos brindan. Yo os recomendaría que utilizáramos generalmente el fondo negro porque se ve bastante mejor una vez que uno proyecta el Muro de Palabras en la pizarra digital. Otra posibilidad que nos da, entre otras muchas, que os recomiendo que probéis por vosotros mismos es la de decidir si las palabras queremos que se muestren vertical u horizontalmente. En este caso vamos a escoger que se muestren principalmente de una forma horizontal. Bien, esta es una de las muchísimas posibilidades. También se pueden cambiar, como veis aquí, el lenguaje, la fuente, etcétera, etcétera. Pero para ejemplificar el uso de estas actividades es suficiente con esto. Ahora podríamos también, por ejemplo, una vez que estemos satisfechos con el resultado, pulsar en este botón, Opening Window, y entonces vemos como nos sale una ventana independiente que podemos poner tan grande como queramos y que permite que una vez proyectada en la pizarra digital sea visible para todos los estudiantes de la clase. Bueno, con este Muro de Palabras se puede hacer una serie de actividades de las cuales voy a proponeros unas cuantas ahora mismo. La primera de ellas sería el Recuerda Palabras. El Recuerda Palabras consiste en darles a los estudiantes aproximadamente dos minutos para que traten de memorizar la mayor cantidad posible de palabras. Una vez que esto se ha hecho, pues procedemos a comprobar cuántas palabras correctas tiene cada estudiante en la lista que ha escrito. Para esto podemos, por ejemplo, pedirles que se intercambien con el compañero de tal manera que ninguno sienta la tentación de hacer algún tipo de trampa. Finalmente, a los ganadores de esta actividad, pues le damos algún tipo de premio. Otra actividad sería crear una frase larga. En este caso les vamos a dar cuatro minutos para que creen una frase utilizando la mayor cantidad posible de las que hay incluidas en la lista. Es conveniente aclararle a los estudiantes que no vale enlazar frases para crear una larga, es decir, que solamente una frase puede tener un verbo. A partir de eso ya consideraríamos que sería otra frase diferente. Después de esto, pues le otorgamos algún premio a los ganadores. En mi caso concreto les pongo un sello en una libreta que tienen precisamente para esa finalidad y la verdad es que les motiva muchísimo coleccionar sellitos que a su vez pues terminan dando puntos extra en la evaluación. Una actividad más, también muy interesante, sería que creen una frase con las palabras del muro de palabras, pero en este caso no se trata de hacer una frase con muchas palabras, sino de utilizar dos o tres de las que hay en el muro para dar lugar a la frase más interesante que sea posible. Como habitualmente, le damos algún tipo de premio a los alumnos o alumnas ganadores. Es interesante que no sea solamente una persona la que gana porque eso sería desmotivador para todos los demás. Por experiencia propia puedo deciros que este tipo de actividades ayudan grandemente a fijar las palabras nuevas que se adquieren a lo largo de una unidad didáctica.